No puedo seguir a merced de Gavino. El tesoro está enterrado. No importa lo que cueste. Mi hija no debe correr ningún peligro en ese lugar, ni ella ni su hijo, ¿me entiendes? De casualidad, no tienes el contacto del abogado que llevó el caso de Alexis. No confíes en nadie. Aquí tu vida corre peligro. Y ahí va a estar mejor. En la cárcel, un bebé recién nacido. ¿Le vas a quitar al bebé a mi niña? Llamame sin freno. Bórrame los miedos. Sácame esta angustia. Lléname de besos. Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto.